Bueno, me llamo Liuba, soy trabajadora social, la verdad es que Cañada Real me enganchó muchísimo porque bueno, es un trabajo muy complicado y difícil, pero también es verdad que es muy reconfortable y concretamente este proyecto está ubicado en el sector 6, pues atender a las familias en cuanto a necesidades educativas, escolarizaciones de los menores, acceso a la vivienda pública como solicitan la vivienda, trámites con el SEPE, que a lo mejor para cualquier persona es más sencillo, el trámite de gestión de ayudas públicas, ahora con el tema del COVID y demás, todos los trámites como bien sabemos, pues todo hay que hacerlo informático y es bastante tedioso y cuando no tienes las habilidades o las herramientas es complicado. El presidente de familia, bueno, es un poco, bueno, pues hay familias de origen inmigrante, sobre todo mayoritariamente marroquí, pero también hay familias de niagitana que se atiende aquí y familias de origen rumano. Pueden venir por dificultades de acceso a un trámite o por las dificultades del acceso directamente a servicios sociales o la barrera idiomática, una red persona recién llegada a Cañada y que, digamos, su necesidad es aprender a hablar para, digamos, poder acceder al mercado y demás. O sea, bueno, es un poco familias con muchísimas dificultades. Pues emocionalmente es verdad que se hace muchísimo vínculo con las familias y a veces es verdad que se hace complicado el poder separar, ¿no? Esa fina línea en lo que es tu vida y la vida de las personas porque al final, evidentemente, pasamos mucho tiempo aquí, nos vinculamos mucho con las familias, las conocemos de mucho tiempo, conocemos a sus hijos, se trabaja como se trabaja tan a nivel integral. Pues es verdad que es complicado, pero bueno, al final ahí está el punto del profesional que tienes que saber separar cuál es tu vida y cuál es la de fuera. Muchas veces pienso y digo, no me lo puedo creer que haya este asentamiento a tan pocos kilómetros, de Vallecas está a dos salidas, que siga habiendo esta situación, ¿no? Y decir, no me lo puedo creer, ¿no? Y muchas veces pienso, a lo mejor llueve muchísimo y digo, madre mía, la casa de no sé quién cómo estará, ¿no? O el barrizal que se ha montado tal, o sea, digo, sin luz y con el frío que hace, ¿no? Entonces, bueno, lo que intento gestionarlo es intentar, pues bueno, hasta donde yo puedo llegar, es decir, yo doy lo máximo posible de mí en ayudar a las familias con las que estoy, sobre todo a muchas veces dar escucha, dar el apoyo, saber que estará ahí, pero bueno, creo que al final pues tienes que tener un poco esas herramientas de decir, bueno, necesito separar porque si no, evidentemente, al final, pues no llevarlo a lo personal, todo lo que es todo lo profesional y el trabajo del día a día. Yo creo que el voluntario que viene aquí suele ser un voluntario con mucha sensibilidad, son proyectos que enganchan mucho, no tienen término medio, o les encantan y generan una adherencia tremenda o al poquito tiempo te dicen que esto les supera, ¿no? Uno tiene que tener cuerpo y ahí es donde encontramos realmente la esencia del voluntariado. Además, ten en cuenta que esto sí es un voluntariado con el contacto de la realidad, ¿no? Hay voluntarios que buscan mucho tipo de actividades, pero el que busca entrar en contacto con la realidad, con, bueno, con otras vidas y que puede tener un impacto en la población, yo creo que este es su sitio y así nos lo hacen saber, desde luego. Fijaros, fijaros en una cosa. Aquí estamos viendo que tenemos una, dos, tres mayúsculas. Desde el principio, en Cañada Herrera he estado desde el principio, el único proyecto que he tenido, de inclusión de clases desfavorecidas. Y el trabajo que hago, bueno, ahora mismo estoy dando clases de español para marroquís. Anteriormente, antes de la época de la pandemia, lo que hacíamos, iba yo con los profesionales de aquí de la Cruz Roja y hacíamos intervenciones en las familias. Vivo en la Cañada. Tengo una casa ahora que ha bajado el techo. Tengo mis hijos, dos que estudian en la universidad. Tienen mucha dificultad, como no tenemos luz. Me han dicho que hay Cruz Roja, que ayudan y todo. Y estoy apuntado a hacer informática. De ahí sigo con ellos. Como os he dicho, hay que hacerla el día que os toque renovar, ¿vale? Me ayudan, por ejemplo, en el bono de abono del metro, de compra, de alimentación. Y mi hijo también hace actividades aquí en Cruz Roja. Nada, tenemos un cargador de coche, una batería de coche para extender una bombina y nada. Y por la tarde vienen mis hijos con el teléfono cargado de la biblioteca. Estamos sufriendo para que mis hijos estudien, para mejorar, para hacer un estudio superior, para luego trabajar con sus estudios. Y queremos que salir de la Cañada. Queremos que salir para hacer un muy buen futuro. Para vivir una vivienda sana, saludable. Pero aquí no hay solo un barro. Muy mal, muy mal. ¿Vale? Y si estáis en situación de alta. Hola, me llamo Fatima Sora. Vivir en Cañada. No mucho tiempo, solo tres años, vengo a vivir aquí. Tengo mi marido, mi hija, solo una. Hasta ahí vengo a apuntar en Cruz Roja y Carretas y FANAP para estudiar castellano. La situación no está bien, muchas cosas no bien. Y yo se preocupé por mi hija, que estará pequeña, vivirá aquí en Cañada, en ese sitio. A mí tratan todo bien. De Cruz Roja, de Carretas. Y ayudan a mí mucho, mucho, todos. Sin ellos, no sé qué va a pasar a mí, aquí, en ese sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!